Me llamó a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la neve y terminamos a las diez AM, cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene, ey AM, cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes